¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube Momentos de Vida Silvestre. Estás viendo imágenes que capturan grandes momentos salvajes. ¿Qué pasará en las feroces praderas africanas o en la selva india? Si eres un amante de la vida silvestre, este canal de YouTube es lugar para ti. Si te parecen interesantes los videos, no dudes en darnos un me gusta, compartir y suscribirte al canal Momentos de Vida Silvestre. ¡Ahora comencemos! Las interminables batallas entre búfalos y leones. La presa fue atacada brutalmente y el depredador es derrotado. Sucedió algo inesperado. Próximamente vamos a ver 8 momentos brutales de búfalo vs león que te darán un infarto. León atrapa búfalos y terneros. Una escena maravillosa pero emotiva de león contra búfalo. Los leones macho vigilan a una búfala con un cachorro recién nacido. La acción tiene lugar en una marisma vacía donde el búfalo se da cuenta de que los leones se acercan. Los menores de edad y el cachorro recién nacido son conscientes del peligro. La guerra estalló. Tres leones machos unen fuerzas para derrocar a la madre búfalo. No había posibilidad de que el pobre animal resistiera a un poderoso enemigo. Descarradoramente, rápidamente se convirtió en la comida de un león. Ese es un destino trágico. El bebé tuvo la suerte de escapar de la muerte gracias al sacrificio de la madre. ¿Cómo será su vida? ¿Será capaz de sobrevivir por sí solo en el cruel mundo natural? Espero que sea lo suficientemente fuerte como para superar las dificultades que se avecinan. Los leones machos ciertamente están bien equipados para pelear y son poderosos depredadores por derecho propio. Reyes de la selva. Es posible derribar un búfalo que pesa entre 800 y 900 kilogramos de un solo golpe con una poderosa pata antes de matar al búfalo. Con sus poderosas mandíbulas apretadas en su garganta. Afortunadamente una muerte rápida y relativamente indolora. Los leones son los felinos más sociales del mundo. Viven en grupos de hembras emparentadas llamadas manadas que pueden comprender desde varios hasta 40 individuos. Las hembras suelen permanecer en el orgullo de sus madres de por vida. Las hembras crían a los cachorros y son las principales cazadoras. Esta es verdaderamente una escena de caza épica de los leones. Mientras aíslan a un búfalo salvaje y tratan de derribarlo. El búfalo es un animal con voluntad de hierro. Este búfalo dio una buena pelea. Fue brutalmente atacado. Pero en unos instantes hizo que los leones lo admiraran con su impresionante contraataque. Usó sus fuertes cuernos para impulsar a un león hacia arriba. Después de persistentes esfuerzos, escapó. No es suerte, es el resultado que se merece. Es admirable. Normalmente es el depredador el que termina como el ganador en una situación de caza. Sin embargo, este desafortunado león no pudo conseguir una comida que tanto necesitaba. No es muy común ver a una leona sola dando vueltas. Ya que los leones son las únicas especies en el reino de los gatos que viven en unidades familiares llamadas manadas. Una de las razones de su existencia solitaria podría deberse a que los leones machos se apoderaron de su manada y la obligaron a salir. Claramente no podía cazar sola sin ningún compañero y estaba hambrienta y débil. Desafortunadamente, en la condición en que se encontraba no había posibilidad de que pudiera derribar a un búfalo saludable de ese tamaño por su cuenta. El búfalo se dio cuenta de su estado vulnerable y lo arrojó por los aires como un muñeco de trapo. Se los arregló para alejarse del búfalo y lesa. Sin embargo, estaba claro que león no iba a vivir mucho más tiempo solo y solo podía imaginar que habría muerto de hambre al final del día. Las lesiones son normales porque ninguno de nosotros es inmune a los accidentes no intencionados. Pero para los animales que viven en la naturaleza, las lesiones son un peligro mortal. Este búfalo ha llamado la atención de los leones. Luchó débilmente, en el momento más desesperado sucedió algo maravilloso. El compañero vino al rescate. Una escena verdaderamente conmovedora. Los búfalos son animales cariñosos. No dejarán atrás a sus camaradas en tiempos de peligro. Dos leonas hambrientas arriesgaron sus vidas para precipitarse en medio de una manada de búfalos salvajes en busca de comida. Habían fracasado por completo en esta cacería. El león es el rey de las fieras. Se sabe que no le temen a ningún oponente. Lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Fue un momento raro presenciar a un búfalo salvaje persiguiendo a un león. Es como un valiente guerrero que no tiene miedo frente a un enemigo violento. Cuando el búfalo está enojado, el león no es su oponente. La cabeza del león resultó gravemente herida porque fue golpeada repetidamente por fuertes golpes en los cuernos del búfalo. El orgullo de un rey de la selva vuelve terco al león. Está decidido a levantarse de nuevo con la esperanza de derrotar a su presa. Desafortunadamente, hoy es el día de su muerte. No por casualidad, el búfalo se encuentra en el ranking de los animales más grandes y feroces de África. León vs. presa equivocada Estalló la batalla por la supervivencia entre el león y el búfalo y los leones están decididos a derrotar al gran búfalo. No fue una intención fácil cuando dos leonas intentan subirse al lomo del búfalo y morderlo. El depredador elige sabiamente atacar por la espalda, lo que hace que el búfalo luche por encontrar una salida. Y la lucha continúa durante mucho tiempo. Los leones gastan demasiado fuerza para luchar contra su presa, pero los depredadores aceptan terminar la caza sin obtener ningún resultado. Es una pena. ¿Qué resultado le espera al león si todavía atacan obstinadamente al búfalo? La respuesta será en breve. Los búfalos tienen buena salud y majestuosos cuernos para defenderse. Este león es estúpido al atacar la cabeza del búfalo porque tiene que soportar poderosos cabezazos de presas agresivas. Por unos instantes, el buen búfalo tuvo la intención de dejar vivir al león, pero el orgullo del rey de la selva no permitió que león se sometiera. Su cara estaba arruinada, todo el cuerpo quedó paralizado debido a un trauma severo y no creo que viva mucho más. Los viajes nocturnos de caza de leones son siempre emocionantes y atractivos. Veamos qué va a pasar. Un depredador peligroso acecha un hipopótamo solitario y la leona observa atentamente a su presa. El hipopótamo ha sentido algo inusual. Los ojos del cazador y la presa se encontraron. La pobre pesa no tiene más remedio que huir desafortunadamente. Hoy la leona no caza sola, todo el grupo de leones se une para atacar al hipopótamo. La presa está rodeada y soporta poderosas mordeduras del enemigo, pero eso no es todo. Los depredadores han pagado el precio de sus crímenes. El hipopótamo se enfureció y tiene los ojos llenos de odio porque se defendió ferozmente. Un león joven fue mordido repentinamente en la cabeza por una presa y sufrió un daño cerebral severo y los leones realmente se han asustado con el hipopótamo. Inmediatamente entendieron que la caza ya no podía continuar y dejaron escapar al hipopótamo. A la mañana siguiente, los leones vieron morir a sus camaradas después de esa cacería fallida en una escena muy dolorosa. A pesar de la tragedia que sucedió, el león es un animal poderoso. Recuperaron el ánimo y continuaron la caza. Este león piensa que hoy es un día de suerte para él porque atrapó fácilmente una cebra bebé entre las miles de presas de la gran migración y está listo para disfrutar de la comida. De repente, la madre cebra volvió a atacar al león y liberó con éxito al bebé cebra. La madre cebra respetable se enfrenta con valentía y no muestra miedo frente al depredador. Por el contrario, es el león quien debe cuidarse de ella. En el desierto de Namif, los leones tienen la mayor dificultad para sobrevivir porque el lago y las presas son escasas. Las temperaturas a veces superan los 50 grados. Para estos leones, era el infierno en la tierra. La vista de presas como las jirafas añadió ímpetu a los viajes de caza de león. Los leones persiguen a las jirafas y tratan de atraparlas, pero con la ventaja de las patas largas que ayudan a las jirafas a escapar fácilmente de su caza. Aunque un grupo de leones cazadores es potencialmente la fuerza depredadora más formidable de la naturaleza en tierra, la tasa de éxito de la caza no es la esperada. Los leones deben encontrar una solución para solucionar la cadena de días de caza fallidos. Lo primero en lo que piensas es en arrebatar presas a otros depredadores. León vs. Depredador Equivocado Los leones y las hienas suelen enfrentarse por comida. Los leones y las hienas hambrientas lucharon frenéticamente por la mayor parte de su comida. Pero está claro que los leones no mantienen la misma fuerza de combate que las hienas. Resultaron heridos y tuvieron que huir para salvar sus vidas. ¿Qué sucede si un león solitario roba comida a las hienas? Creo que puedes adivinar. La leona perdió por completo su fuerza en el enfrentamiento con la manada de hienas. Estaba gravemente herido y nadie acudió a socorrerlo. La muerte le está llegando. Los leones son los únicos entre los gatos porque viven en grupo de manada. Los miembros de una manada suelen pasar el día en varios grupos dispersos que pueden unirse para cazar o compartir una comida. Cada manada tiene un territorio bien definido que consiste en un área central que está estrictamente defendida contra los leones intrusos y un área marginal donde se tolera cierta superposición. Es por eso que la guerra para ganar y proteger el territorio entre los leones siempre continúa. ¿Quién ganará en esta intensa batalla? Lo revelaremos ahora. León vs León Equivocado Esta es una pelea que vale la pena ver entre dos grandes leones machos. El león que acababa de ser derribado inmediatamente se volvió más frenético. Golpeó al otro león en la cabeza repetidamente, haciendo que el otro león se asustara y quisiera abandonar la pelea. La guerra es solo una advertencia de que el oponente no puede infringir la soberanía territorial de los demás. ¿Qué sucede cuando uno de los leones macho viola el tratado al que se ha comprometido? Alguien saldrá lastimado. El más débil fue mordido en la cara. La herida es bastante profunda y severa. Es lo suficientemente sobrio para irse. Es solo un plan temporal. Después de recuperar su salud, arrastró a sus compañeros para vengarse de León el día anterior. Esta vez logró que el enemigo sufriera una grave lesión en la columna y quedó paralizado en el suelo. Unos días después, el pobre león estaba muerto. Pero ese no es el final. A veces los leones también invaden inevitablemente el territorio de otros. ¿Qué animal participará en esta batalla? Mira hasta el final del video. Los leones no salen de sus territorios sin una buena razón. Los hipopótamos también son muy territoriales. Cuatro leones ocupados en cruzar el río son atacados por un hipopótamo enojado que estaba siendo territorial sobre sus aguas. ¿Lograron cruzar con seguridad? El único hipopótamo tiene como misión sacar a estos leones del agua. Definitivamente no comen o incluso herir severamente al león. Simplemente para dejar en claro que no da la bienvenida invitados no invitados en su hogar. Dos leones lograron cruzar el río, pero los otros dos lograron dar la vuelta a tiempo y nadar de regreso al otro lado. Hubo una pelea para defender su territorio de tres intrusos. El nuevo rey león tomó el relevo con una espesa melena flaqueado por sus dos hermanos. El nuevo rey león no pierde tiempo y marca su territorio como de su propiedad, mientras el otro en agonía vive sus últimos momentos. Y eso es todo por hoy. Cuéntame qué momento te impresionó más. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para ver videos de vida salvaje. Haz clic en el icono de la campana para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!